Señor, utilízame, Señor, de una manera especial, Señor Jesucristo, utiliza mis labios, Señor, por unción, Señor, en mi vida, para que esta palabra fluya, Señor, poderosamente, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén, creo el Señor Jesucristo, amén. ¿Cuánto más te asiento de mis hermanos, creo el Señor Jesús? Amén, creo el Señor, lo volvemos a leer, dice la palabra a los cielos y a la tierra, que amo por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Amén, creo el Señor, hasta ahí paramos, santito. Dios, lo ve al Señor, da al hombre, lo ve al Señor, opciones. Dice, he puesto delante de ti la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Amén, pero acá hay una recomendación de parte de Dios para el hombre. Dice, escoge la vida, creo el Señor, para que vivas tú y tu descendencia. Dios, lo ve al Señor, te está haciendo una recomendación, mas no te está obligando a escoger la vida o la muerte, amén. Nosotros, lo ve al Señor, Dios nos dio un libre albedrío para poder escoger, lo ve al Señor. Dios, no obliga a nadie, lo ve al Señor, a que participe de esta salvación. Por eso, Dios nos deja a nuestro entender que es lo que nos conviene, amén. Dios, lo ve al Señor Jesucristo, hay muchos ejemplos en la Biblia que Dios nos da a escoger, amén. Recordemos en el huerto del Edén, cuando Dios le dijo, no pongas, no pongas porque ciertamente morirás. Dios les da una recomendación a Adán y Eva. Pero, lo ve al Señor Jesucristo, es decisión del hombre, lo ve al Señor, hacer o no hacer, lo ve al Señor, lo que Dios hace, amén. Pero sabemos que si hacemos la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, amén. Dios nos da unas recomendaciones, porque Dios no quiere que vivamos mal. Si vivimos mal, es por nuestra desobediencia, es porque no hacemos caso a la voz de Dios, no le prestamos oír a la voz del Todopoderoso. Amén. Gloria al Señor. Mateo, Gloria al Señor. Vamos a hacer el Evangelio, según el Mateo. Un texto que estamos estudiando con nuestro pastor, a menos caminos, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Evangelio, según el Mateo, capítulo 7, versículo 13, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Acá hay otra, otra, gloria al Señor, otras, ¿cómo se podría decir? Acá hay otras formas de que Dios quiere que nosotros escojamos. A ver, dice la palabra de Dios, entrar por la puerta estrecha, porque ancho, ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son las que entran por ella, porque estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la perdición.